Muy buenas tardes, compañeras, compañeros, compañeres. Mi nombre es Isabel Luna. Es un placer estar aquí con todas, con todas, con todos ustedes otra vez. Un viernescito, viernes 9 de diciembre del 2022. Ya casi estamos terminando el año, compañeros. Es un placer estar aquí otra vez en este nuevo episodio de Nadando contra la Corriente. Nadando contra la Corriente. Muy emocionado. Tenemos muchas cosas de las que vamos a estar hablando el día de hoy, muchas cosas muy chidas que tenemos. Entonces, no queremos que se muevan, ¿verdad? Queremos que todo el mundo se quede ahí en la pantalla viendo. Tenemos una agenda corta para el día de hoy, pero está llena de muchas cosas emocionantes. Entonces, yo creo que sí, ¿verdad? Que vamos a empezar. Vamos a empezar ahí ya con nuestro show. Esperamos que todo el mundo esté pasando una bonita tarde. Sé que ya por ahí toda la gente bonita se está preparando, se está listando. Ya todos ustedes están empezando a desempolvar los papos. Ya todos los que tenían polvito por ahí, ya les están sacando polvo, ¿verdad? Porque sí, compañeros, sí, se nos viene. Se armó, ¿verdad? No es broma. Esta vez, sí, se nos armó. Se armó para mañana. Tenemos, como ya saben todo el mundo, vamos a empezar, ¿verdad? Con nuestro primer tema del día, el Pachangón 2022 de Justicia Migrante, ¿verdad? Como sabemos, pues todo mañana, todos a las 6 de la tarde, ¿verdad? Tenemos una cita, ¿verdad? Aquí en Burlington para que juntos, ¿verdad? Estemos celebrando. Estemos celebrando algo muy especial, ¿verdad? Y es muy especial porque, pues este año, Justicia Migrante está cumpliendo 13 años, ¿verdad? Estamos cumpliendo 13 años de nuestra lucha aquí en el estado de Vermont, ¿verdad? Donde la comunidad migrante se ha organizado. La comunidad migrante ha seguido luchando, ¿verdad? Para, pues, ganar derechos. Entonces, mañana, el día de mañana, ¿verdad? Pues no solamente es una fiesta, sino que es una gran celebración. Donde estamos celebrando que cumplimos 13 años, ¿verdad? Pero aparte de eso, aparte de cumplir 13 años, pues también vamos a estar celebrando todos los triunfos, ¿verdad? Por ejemplo, mañana muchos de ustedes van a poder llegar a la fiesta, ¿verdad? Manejando. Muchos de ustedes van a llegar a la fiesta ya sin ese miedo de que, pues, de que si salgo me va a agarrar, ¿verdad? La migrante, me va a perseguir la poli, ¿verdad? No, mañana es un día, nos vamos a celebrar y estamos celebrando todos esos triunfos, ¿verdad? Que hemos ganado, ¿verdad? Lo que es la licencia, no más poli migra, leche con dignidad, ¿no? Entonces, mañana estamos celebrando. Pues queremos que todo mundo, los que pueden, nos acompañen, que tomen el tiempo de su día. Si tienen el día de descanso, los queremos ver ahí, los queremos ver ahí mañana, ¿verdad? Va a estar muy chingón. ¿Qué vamos a estar haciendo? Bueno, mañana tenemos una rifa, va a haber una rifa, tenemos unos premios ahí que seguro que todo mundo ya estuvo viendo los premios por ahí en Facebook de Justicia Migrante. Tenemos un carioque, va a estar muy chingón, ¿verdad? También tenemos una televisión de 55 pulgadas, grandísima, acá está recién salida. Y también tenemos otra sorpresita, ¿verdad? Una tableta, por ahí una tablet, para los que lleguen, va a haber una rifa, ¿verdad? Va a haber un concurso de baile, vamos a tener una comida deliciosa, vamos a estar, como digo, celebrando juntos. Entonces, pues sí, nada más eso, ¿verdad? Se los queremos ver ahí mañana. Entonces, sí, ya empiecen ahí a desempolvar las botas, las de avestrula, de cocodrilo, yo no sé qué van a llevar, pero ya empiecen a desempolvar, porque sí, se nos armó para el día de mañana. Otra vez de 6 de la tarde nos vemos aquí en Burlington. Las instrucciones y direcciones están ahí en la página de Justicia Migrante, ¿verdad? Entonces, yo estoy emocionado, ¿verdad? Todavía no sé qué voy a llevar, pero vamos a estar ahí mañana, ¿verdad? Ahí nos vamos a ver. Entonces, otra vez, ¿verdad? Queremos que todo el mundo venga, familias, niños, es una fiesta para la comunidad, para celebrar. Entonces, sí, emocionados de verles ahí mañana. Y, pues sí, esperamos que todo el mundo saque sus mejores pasitos. Así que si no han practicado ahí las cumbias, no han practicado ahí, ¿verdad? Los guapangos o los no sé qué es lo que bailen, ¿verdad? Ustedes lo que bailen, practiquenlo, porque mañana, cuando digo, voy a estar de DJ, ya tenemos la música. Va a estar muy chingona la música. Tenemos una variedad. Así que, pues ya, no digamos más de la fiesta, ¿verdad? Mañana nos vemos ahí. Entonces, ¿verdad? Vamos a seguir con nuestro siguiente tema del día de hoy, ¿verdad? Vamos a seguir con este tema. Como hemos dicho, hoy estamos cumpliendo, no hoy, ¿verdad? Pero en el mes de diciembre, Justicia Migrante está cumpliendo 13 años de estar en la lucha, ¿verdad? 13 años de organizarnos, 13 años de ganar, ¿verdad? Y nadar contra la corriente, ¿verdad? Por eso nuestro show se llama Nadando contra la corriente. Porque, pues, siempre estamos nadando en contra de la corriente, nadando en contra de los sistemas injustos, ¿verdad? Entonces, pues, por eso sí se llama nuestro show. Entonces, vamos a estar, voy a poner algunas fotos ahorita, ¿verdad? Para que juntos recordemos cómo han sido estos 13 años en la historia de Justicia Migrante, ¿verdad? Queremos mostrar aquí a compañeros, ¿verdad? Como vemos aquí en la pantalla, tenemos a Enrique, ¿verdad? Tenemos a Don Tarsi, está Juan, está Nati, está Poncho. Uy, esos años atrás me recuerdo, ¿verdad? Yo llegué en el 2013. Ya Justicia Migrante era una organización chingona. Ya se había ganado la licencia y todo esto, ¿verdad? Pero aquí vemos a muchos de los compañeros que estuvieron involucrados desde ese momento, ¿verdad? Entonces, sí, ¿verdad? Verdad, por aquí también podemos ver, ¿no? De que, como estábamos diciendo ahorita, ¿verdad? Muchos de ustedes van a llegar mañana manejando. Pero, ¿cómo es de que ganamos la licencia, verdad? ¿De dónde nació esto de la licencia, verdad? Viene de las asambleas, compañeros. Viene de la misma banda, ¿verdad? Que hace 13 años dijo, bueno, miren, yo no me puedo mover. No puedo ir ni al hospital ni a comprar comida, ¿verdad? Llevo dos días sin comer y no me quieren llevar a tener comida. Entonces, nació la idea. Nació esta idea de luchar por una licencia, del derecho a moverse libremente, ¿no? Entonces, como podemos ver ahí en la foto, ¿verdad? ¿Verdad? Como ahí en la foto teníamos a compañeros como Abel García, ¿verdad? Que está ahí mostrando su foto en la licencia. Tenemos aquí al otro compañero. Podemos ver aquí en la mano de izquierda, en la parte de abajo, ¿no? A compañeros que, como Over, ¿verdad? Como Freddy. A ver, ¿qué más está por ahí? Creo que hay en Enrique también, lo puedo ver de acá. ¿Verdad, compañeros? Que día a día, día a día y noche tras noche, ¿verdad? No bajaron la guardia. Siguieron organizándose, luchando con más miembros de la comunidad. Y como podemos ver ahí arribita, mano izquierda, ¿verdad? Ganamos. Esto es lo que es la licencia de conducir en el estado de Vermont. Ahora tenemos una licencia. No importa de dónde eres, de qué color eres. Puedes conducir en Vermont, ¿verdad? Y, pues, sí, como podamos a seguir viendo otras fotos, ¿verdad? De la comunidad, ¿verdad? De estos 13 años para recordar a las personas que han ayudado a transformar esta industria, ¿no? Como podemos ver acá, tenemos a Valdo. Por ahí veo a Valdo. No sé si veo a Abel por ahí. Veo a Enrique también por ahí atrás. Veo a Dana, una aliada, ¿verdad? Ahora también reconociendo a todos los aliados en estos últimos 13 años que, pues, sin ellos no hubiera sido lo mismo, ¿no? Por aquí vemos a Abanda en una asamblea allá del noreste. Vemos a Abel García. Vemos a Lencho. Veo, creo que por ahí a Olga. Veo a Valdo. Veo a algunos aliados también por ahí que nos estaban acompañando. Me acuerdo de esa asamblea muy clarito que jugamos lotería, ¿verdad? Y eso fue, uh, en el 2013. Pues, ahí está. No les puedo mentir, ¿verdad? Ahora, desde esos años, ¿verdad? Ya la banda andaba organizando, ¿verdad? Pidiendo, ¿verdad? Comida justa, ¿verdad? Pidiendo dignidad. Como podemos ver en las siguientes fotos, ¿verdad? Que vienen, ¿no? Pues, sí, ¿verdad? Estos son algunos de los líderes que siempre han estado ahí atrás en el camino de justicia migrante. Y hay muchas personas más, ¿verdad? Como podemos ver acá, ahora, pues, muchos de nosotros, ¿verdad? Pues, tenemos día libre, tenemos el derecho a un salario justo, a una vivienda digna, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, si algo pasa en el rancho, podemos llamarle al consejo y sabemos que va a haber una solución, ¿no? Pero, ¿de dónde viene leche con dignidad? Creo que es bonito recordar, ¿verdad? De dónde nace esta lucha, ¿verdad? Por una vivienda digna, por un trabajo digno y por justicia en el lugar de trabajo, ¿no? Pues, ahí, como vimos, todo eso nació, ¿verdad? De la misma comunidad, la misma necesidad de un compañero que muchos de ustedes lo recuerdan de un gran compañero, un gran líder, Víctor Díaz, ¿no? Que vivía en un rancho, en un camper donde llovía, le caía agua, dormía sentado con tres otros compañeros en un carro. De ahí nace leche con dignidad, ¿verdad? De la banda diciendo, pues, como Víctor, así hay muchos otros compas en Vermont, ¿verdad? Habemos muchos. De ahí viene esa idea de que, bueno, pues, vamos a cambiar la situación. Y como podemos ver ahí en la pantalla, en la parte de arriba, en la izquierda, la primera marcha de Leche con Dignidad en frente de un rancho. Ahí podemos ver a Lencho, a Alex, a muchos aliados, ¿verdad? Ahí está Brendan, uno de los organizadores con justicia migrante. Podemos ver a Tino. ¡Uh! Mucha banda, mucha banda. Ahorita hasta se me vienen recuerdos nada más de ver a la comunidad, ¿verdad? Y así fue como empezó mucho de nuestra historia, ¿no? Pues, vamos a seguir viendo algunas de las fotitos que tenemos ahí para seguirnos recordando rápidamente. Verdad, este, tenemos aquí a otros compañeros, ¿no? Como siempre decimos, ¿verdad? Nadie nos ha regalado todo lo que hemos logrado aquí en Vermont, ¿verdad? Desde la licencia hasta Leche con Dignidad, nadie nos los ha regalado, ¿verdad? Han sido líderes de la misma comunidad que han dedicado su tiempo, ¿verdad? A transformar esta industria, ¿verdad? Y al hacerlo, pues ahora muchos de nosotros podemos gozar de esos beneficios, ¿no? Pero es importante reconocer de que nadie nos ha regalado nada. Aquí la misma banda, la misma comunidad se ha organizado, ¿verdad? Podemos ver a Carlos Díaz ahí a mano izquierda. Como podíamos ver a nuestro compañero, compañera Durby, ¿verdad? Ya no está con nosotros, pero es muy bonito, ¿verdad?, recordar, ¿verdad?, de que todas estas personas han sido importantes en el camino de justicia migrante para lograr dignidad y respeto, ¿verdad? Entonces, con muchos retos, ¿verdad?, hemos logrado salir adelante, ¿no? Hemos logrado salir adelante. Y, bueno, pues si seguimos adelante, ¿verdad?, pues nuestra lucha, ¿verdad?, como decimos, han sido años difíciles, años largos, donde hemos logrado muchas cosas, ¿verdad? Pero también en nuestra lucha, ¿verdad?, pues ha nacido el amor, ¿verdad? En nuestras luchas ha nacido el amor, compañeros. Como podemos ver aquí en una de las fotos, ¿verdad?, dos grandes líderes de justicia migrante, Salvador y Olga, ¿verdad?, en la fiesta de hace ocho años, pues Salvador le propuso a Olga, ¿no?, y pues todo esto comienza en la lucha, ¿no?, juntos, trabajando, organizando para parar a la migra, ¿no? Entonces, pues sí, qué bonito, compañeros, ¿no?, qué bonito, este, pues poder recordar algunas de esas historias, algunos de esos momentos, ¿verdad?, que hemos tenido como comunidad. Han sido 13 años, 13 años muy bonitos, 13 años, ¿verdad?, llenos de muchos triunfos, de mucha alegría, y también muchos retos, ¿no?, especialmente, pues estos últimos dos años. Sabemos que han sido años difíciles, ¿verdad?, pero a pesar de eso, nos hemos seguido organizando, luchando y transformando la vida para toda la banda acá en Vermont, ¿no? Entonces, pues sí, compañeros, es muy bonito, ¿verdad?, es muy bonito. Entonces, pues brevemente vamos a pasar a nuestro siguiente tema, ¿verdad?, ya hablamos un poquito de la fiesta, hemos hablado un poquito de los 13 años, recordando un poco a la banda, a los líderes, algunos de esos momentos claves que hemos tenido como organización, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar de otro tema importante, ¿verdad?, para, pues sí, ya empezar a cerrar nuestro día. Como dijimos, hoy es un show pequeño, pues porque mañana tenemos la fiesta y queremos estar ahí al 100. Entonces, vamos a hablar ahorita de algo importante, ¿verdad?, pues de leche con dignidad. Sé que ya sabemos mucho de leche con dignidad, pero ¿qué estamos haciendo?, ¿qué está pasando?, ¿qué se nos viene ahorita con lo de leche con dignidad? O sea, brevemente, ¿verdad?, tenemos, como muchos de ustedes saben, pues octubre, noviembre estuvo lleno de acciones. Muchos de ustedes pudieron acompañar en las acciones locales que hubo en el Hannaford, aquí en Burlington, ¿verdad? Y sé que muchos de ustedes se están preguntando, bueno, ¿qué es lo que sigue?, ¿cómo sigo apoyando? Exacto, entonces aquí en pantalla, ¿verdad?, tenemos este volante, ¿verdad?, donde pues le estamos invitando a toda la banda el 18 de diciembre, un domingo, ¿verdad?, de 10 de la mañana a 12 del día, una horita y media, ¿verdad?, donde estamos pidiendo a la banda, pues que nos acompañe, que todos nos acompañemos, que lleguemos, vamos a estar ahí en Middlebury, vamos a iniciar en el parqueo de la farmacia de Kenis. Sé que mucha banda llega ahí a depositar dinero, a comprar algunas cosas, entonces muchos de ustedes ya conocen el lugar, entonces ahí es donde vamos a estar, ¿verdad?, estamos pidiendo a Hannaford que pues esta Navidad queremos leche con dignidad, entonces para eso pues requerimos que todo mundo esté presente, ¿no?, la presencia de cada uno de nosotros hace una gran diferencia, como lo pudimos ver en estos últimos dos meses, ¿verdad?, entonces, pues sí, esperamos que todo mundo pueda por ahí llegar, la banda que vive en Addison especialmente, ¿verdad?, queremos que ustedes pues son ahí los que están más cerca del área, así que pues vamos a llegar compañeros, ¿no?, aquí podemos ver algunas de las fotos que tomamos en las acciones, ¿verdad?, sé que muchas de estas ya las miraron por aquí o por allá, pero ahorita lo vamos a dejar con un video, ¿verdad?, un video que pues nos va a contar un poquito ese mes de acciones que tuvimos y ahorita vamos a ponerlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Hannaford! ¡Hannaford! ¡Listre a la fuerza! ¡Hannaford! 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 ¡Listre a la fuerza! ¡Hannaford! 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 En verdad, brevemente es un video que pues hemos hecho gracias al fotógrafo, ¿verdad?, que siempre nos ayudan, que siempre andan ahí con las cámaras, pero tenemos ese video para pues contar una historia, ¿verdad?, contar la historia de que pues la comunidad migrante aquí en el estado de Vermont va a seguir de pie, va a seguir en pie de lucha, ¿verdad?, hasta que Hannaford firme el contrato de leche con dignidad. Es muy importante, ¿no? Entonces, pues sí, como podemos poner esta última fotito, ¿verdad?, que tenemos aquí, como podemos ver, este año, 2022, no solamente es como estas acciones que pasaron este último mes, todo el año completo, compañeros, todo el año completo hay banda que estuvo poniendo su granito de arena, ¿verdad?, para que tomemos pasos concretos, ¿verdad?, y sigamos moviendo a Hannaford, ¿no? Por ejemplo, podemos ver aquí muchos padres, ¿verdad?, que fue el día del padre exigiendo a Hannaford, ¿verdad?, de que pues, que injusto, ¿verdad?, que estuviéramos trabajando en ese día sin poder hablar o estar con nuestros hijos, nuestra familia, ¿verdad?, vemos a compañeros, a compañeras, a hijos, ¿verdad?, que están ahí declarando a Hannaford, que pues la injusticia de no poder pasar el día con el papá, ¿no?, aunque se trabaja muy cerca, juntos. Entonces, como podemos ver, no es una persona, ni dos, ni tres, ni cuatro, las que quieren ECHE con dignidad. Somos una comunidad completa, ¿verdad?, compañeros, somos una comunidad completa de personas, de trabajadores, que estamos pidiendo esto, ¿no? Entonces, lo que tenemos que seguir haciendo, lo que hay que seguir haciendo es luchando, hay que seguirnos organizando, ¿verdad?, pues sí, para que sigamos haciendo el cambio, ¿no?, como podemos ver acá enfrente, tenemos muchos carteles, muchos de ustedes tal vez pudieron escribir algunos de estos carteles, ¿verdad?, y pues sí, les estamos agradeciendo a todo mundo, ¿verdad?, por poner su granito de arena, ¿no?, es importante y sí, cuando uno menos lo piensa, ¿verdad?, con Ben y Jerry's pasamos tres años y pues decíamos, bueno, ¿cuándo va a firmar el Ben y Jerry's?, ¿no?, después de ver, ahora pues como ven ya hay una gran diferencia, y sabemos que lo mismo va a pasar con Hannah Ports, ¿verdad?, hay que seguir ahí en pie de lucha, ¿verdad?, lo vamos a lograr, como hemos logrado tantas cosas chingonas en estos últimos 13 años, ¿verdad?, desde la licencia a que la migra nos deje de joder, a que la poli nos deje de chingar y nos deje de acosar, ¿verdad?, hemos logrado leche con dignidad, cambiar la vivienda, el sueldo, el trato, ¿verdad?, educarnos a nosotros mismos, entonces creo que no hay nada que nos detenga, compañeros, es lo que quiero decir en corto, 13 años muy chingones, somos una comunidad que estamos organizada y sigamos por ahí, ¿no?, el cambio viene, Hannaford va a firmar, pero tenemos que seguirle haciendo sentir la presión, ¿verdad?, y pues sí, compañeros, no quiero tomar mucho más de su tiempo, como prometimos es un show corto el día de hoy, ¿verdad?, nada más otra vez quería mencionar de que pues sí, mañana a las 6 de la tarde en Burlington, ¿verdad?, las direcciones están ahí en Facebook, vamos a tener instrucciones de cómo llegar, por favor, otra vez si quieren ganarse un premio, ¿verdad?, tenemos una tele, tenemos un karaoke, tenemos una tablet para que puedan participar en la rifa, compren todos los boletos, ¿verdad?, yo voy a comprar todos los boletos que pueda, a ver si me ando llevando esa tele, no es cierto, ¿verdad?, pero sí, queremos que todo mundo pues también participe, como sabemos es un recaudo de fondo también, ¿no?, hacemos esta fiesta para celebrar los triunfos, pero también para seguir recaudando fondos y pues seguir con la lucha que tenemos, ¿verdad?, pues sí, compañeros, creo que no hay mucho más, eso era todo por el día de hoy, los esperamos mañana, les queremos desear un feliz año, es el último show del año, nos vamos a estar viendo en el 2023, les deseo todas, todos los mejores deseos, que todos sus deseos se cumplan, y todas sus metas también se cumplan, entonces que pasen una bonita, feliz Navidad, compañeros, y nos vemos mañana en la fiesta, así que nos estamos despidiendo, y se cuidan, compañeros, adiós.